Si son víctimas... Espera, Fernando, ¿por qué te enfadas? No, no me estoy enfadando, no me estoy enfadando. Me estoy quedando sorprendido con Jota. Pero es que Jota, yo, tío, te juro por Dios, que es que... Para empezar, lo que tiene que hacer yo a la puerta, si está muy enfadado, es hacer esa famosa rueda de prensa que tenía que haber hecho hace mucho tiempo y dijo, enseguida la hacemos a principios de marzo, estamos a 13 de marzo ya, ¿no? Y de momento, solo tenemos un tuit donde dice, bueno, donde dice lo que dice, que no hace, cero autocrítica, y donde tú dices que está muy cabreado. Joder. Y... Lo hará, yo espero que te enfadas conmigo, por favor. No, 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 yo te digo, y eso es suficiente explicación. ¿Tú qué piensas que el Madrid y el resto del club van a estar cruzados de manos o así? ¿Tú te piensas que las aficiones también se van a quedar tranquilas y se van a decir que no ha pasado nada aquí? Macho, eso se analiza en el país de las maravillas. Esto es España y esto es la Liga Española. Y esto es una cosa muy grave. Entonces, y si todavía tú piensas que esto no es grave, y si todavía tú dices que nosotros estamos diciendo que el Barça ha comprado... Nadie ha dicho eso. El Barça lo que ha hecho es pagar al vicepresidente, bueno, lo hemos dicho mil veces ya, pero es que me ha hecho cero autocrítica, tío. Es que es lo que yo no entiendo. Y que tú digas que está enfadado. Los que estamos enfadados somos nosotros. Pero mucho. ¿Pero por qué? No, no, nosotros. Digo los clubes, digo aficionados, digo gente, digo todo el mundo. ¿Pero enfadados por qué? ¿Enfadados por qué? Pregunto. Déjalo, déjalo. No, no, escúchame. Te lo digo en serio. ¿Por qué? Hay otra cámara. ¿Tú crees que el Barça ha sido beneficiado? Te digo porque estoy enfadado. Te digo porque estoy enfadado. ¿Puedes leer la denuncia de la fiscalía, por favor? Sí. Pagos para actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros. Ya está. Vale. Delito que se denuncia un delito continuado de corrupción entre particulares. Delito continuado de administración desleal. Vale. Delito continuado de falsedad documental mercantil. 17 años. No, déjame acabar, déjame acabar. Dime, dime, dime. ¿Y por eso tú piensas que no tenemos que estar enfadados? Pero esto, perdona, que a lo mejor me he equivocado. Más, yo creo que tú tienes que estar encabradísimo. Es que a lo mejor yo me he equivocado, a lo mejor me he equivocado. ¿Esto es una sentencia de un juez? Es una denuncia. ¿De quién? Ya ha presentado Fiscalía. Ahora se tiene que le dar. Ah, vale. No, pero es que digo, a lo mejor es una sentencia, yo no me enteraba. Ya ha habido juicio. Ya ya lo hemos perdido. Esto es Fiscalía. Tú te piensas que la Fiscalía, tú te piensas que un fiscal va a mandar esto si te den pruebas. ¿Tú te piensas que un fiscal va a escribir esto si te den pruebas? ¿Tú te piensas que un fiscal va a escribir esto si te den pruebas? No lo sé. No lo sé. Lo veremos. Lo veremos. Por vosotros laís a insinuar. Te repito, tío. San Mames, Yvizjuán, Yvizjuán, y el Bernabéu, y el Bernabéu, y laís a insinuar, y el Barça. ¿Qué le hizo? Un Walt Disney, uno de estos, ¿no? Esto es toda la vida real. ¿Tú ves que Fiscalía va a poner esas cosas? Cabreado estoy yo, que quiero saber qué han hecho con mi dinero. Eso me encanta. Yo estoy cabreado. Eso me encanta que te cabrees. Yo estoy cabreado. Me encanta que te cabrees. Me encanta que te cabrees. Yo estoy cabreado. Me encanta que te cabrees. Me lo queréis quitar. Yo estoy cabreado. Me encanta que te cabrees. Me encanta que te cabrees. Nos han robado. Pero, joder, cabréate con tu presidente y con los demás, que son los que han hecho esto. Evidentemente. Ya está, no lo defiendas, coño. Pero, escúchame, si es que le… Hace tres semanas que lo estoy diciendo, Fernando. Que quiero saber qué han hecho con mi dinero. Que yo estoy cabreadísimo. Que te lo cuente. Es que encima me cabrea que nos queréis quitar títulos y que bajemos a la segunda y no sé qué, no sé cuánto, porque decís que habéis comprado los árbitros. Y que Tomás le está diciendo que al Madrid le deben cinco ligas. ¿De qué vais? Cinco ligas. ¿De qué vais? Con errores arbitrales. Dos ligas en terra, así que a Peter o Pérez. Pues devolver vosotros nueve Champions. Tienes que devolver nueve Champions tú, Antonio. Osán Fabricio, descaradamente. Cuando haya un juez y una sentencia, hablamos. Esto es Fiscalía. Esto es una denuncia. Habrá que demostrarlo. Jota, el otro día… Dios, que es por hecho una cosa que todavía no ha pasado. El otro día discutí con Lobo y no me gusta discutir con Lobo. Ni me gusta discutir con nadie. ¿Cómo puedes decir tú, macho, con la que tenéis ahora, que nos han dado nueve Champions, tío? Pero es que, macho, te estás escuchando, Jota, cojones, tío. Te estás escuchando, tío. Claro. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Cómo tengo los santos huevos decir eso, tío? ¿Cómo tengo los santos huevos? Porque yo he visto las finales de Champions. ¿Cómo puedes decir que Madrid ha regalado nueve Champions, tío, con la que tienes encima, tío? ¿Cómo puedes decir a semejante barbaridad, tío? ¿Se es serio, coño? ¿Se es serio, joder? Ya en serio, se es serio, hostia. ¿No puedes decir que Madrid ha ganado nueve Copas de Europa porque se las han dado, coño? Con la que tienes tú en tu puta casa. No me jodas, tío. Creo que se te ha ido… No, no, se te ha ido a ti, tío. Ya estoy hasta el wow de escuchar que nos han regalado nueve Champions. ¿Qué os den finales de Champions? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad que está metido en el plano y que está metido él y rompe fuera a juego? ¿Qué casualidad que no está en el plano? ¿Qué casualidad? ¿Y el coazo de B? ¿Y el fuera del juego de Sergio Ramos? ¿Y el fuera del juego de Sergio Ramos? No, no, no. No, no, no. Pero escúchate, hay una cosa. Ten respeto, ten respeto. ¿Pueden favorecer? Ten respeto, solo te digo eso. A los dos, eh. A los dos. Respeta. A los dos, Fernando. Respeta, eh. No, no, lo mismo. ¿Lo mismo qué? Yo estoy diciendo lo que ha pasado, lo que dice la fiscalía. Yo me baso en que la fiscalía dice lo que ha pasado. No, no, no. Está diciendo fiscalía unas cosas muy graves. Para que tú coge y digas que si el Madrid ha hecho y ha dejado de hacer. Escúchame, Fernando. Te repito, te repito. Fiscalía, no un juez. Tú estás diciendo que el Barça ha ganado Líos. ¿Sabes lo que es el fiscal? ¿Sabes lo que es un fiscal? ¿Sabes lo que es un fiscal? Sí, sí, perfectamente lo que es un fiscal. Entonces, ¿qué pasa? No es un juez. Está desautorizado. Pues que es el que acusa. Si no hay un fiscal que acusa, no se va a un juez. Muy bien. ¿Tú sabes hace dos años, fiscalía, cuántas denuncias perdió? El 70%. El 70%. Son estadísticas. ¿En el mundo deportivo o en el mundo del deporte? ¿En el mundo del deporte? En general, fiscalía, yo que sé. Vale, vale, vale. Estamos hablando del deporte. Lo que está diciendo Fernando, y te lo digo en serio, no me apetece cabrarnos contigo. A mí tampoco, joder. Es que estoy cansado de las nueve copas de uno para que nos han regalado. Es que estoy hasta en narices, tío. Es que eso lo ha visto todo. ¿Cómo? ¿Quién lo ha visto? ¿Pero quién coño lo ha visto? Da igual. Pues los codazos, los fueros de juego. Da igual, da igual, no es el tema. No, escúchame, que lo hemos visto todo, Fernando. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién coño ha visto lo que estás diciendo tú? Al final de la Champions, alguien la verá, ¿no? Digo yo. No, no. Millones de personas lo verán. A pesar de la que me acabas de hablar, te estás equivocando. Porque como les decía, hay una imagen donde sale Pesoto que está pegado al banderín, que se queda enganchado y rompe fuera a juego. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Mírate la meroteca. ¿No tienes de meroteca? ¿La que me estás hablando? Penaltis en el año 56, que las contáis esas como Copas de Europa. Copa, penaltis fuera del año 56, que es lo que pasa. Escúchame, no vamos a tirar para atrás. Yo solo digo, Fernando, igual que a ti te molesta, y quiero que me entiendas, igual que a ti te molesta a ti lo de la Champions, me molesta a mí que me quieran quitar títulos como el triplete o el sextete, como razonamiento que hace Tomás Roncero diciendo que es por los árbitros. Jota, por terminar, hay alguna prueba de que el Real Madrid, vamos a hablar del Real Madrid, ¿no? ¿El Real Madrid ha pagado a alguien vinculado al ámbito del árbitro en Europa durante las nueve copas? ¿Para qué? No, para nada. ¿Hay algún documento, hay alguna prueba por la que el Real Madrid ha pagado algún estamento arbitral en Europa? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? No lo sé. Te estoy preguntando que si hay alguna prueba. ¿Con qué objetivo? Por el objetivo, por ejemplo, lo mismo que pone la denuncia de la Fiscalía con respecto al Barça durante 17 años. ¿Hay algo de eso? Me estás dando la razón, entonces, Fernando, yo estoy cabreado con esto porque quiero saber qué han hecho con mi dinero. Pero esto no significa que el Barça haya comprado a los árbitros. Es lo que te estoy diciendo. Yo estoy cabreado con esto. Evidentemente, desde el primer día, te repito, quiero saber qué han hecho con mi dinero. Pues llama a la puerta, preguntas locos. Quiero saberlo, quiero hasta el final. Pues sabe lo que te decir. Y si Bartomeu ha esto, que pague hasta el final. Lo que te digo, que esto no significa que el Barça haya ganado sextetes y tripletes por los árbitros. Y vosotros vais a entender esto. Obrevo. Es lo que me fastidia. Obrevo, escúchame. Céntrate, efectivamente, en pedir responsabilidades a los que han estado durante 17 años. ¿No lo has visto el chiringuito, tío? No, no, no. Tres semanas, tiriéndolo. Céntrate en pedir responsabilidades. Céntrate en ver qué ha pasado con tus presidentes, que son los que han manchado, o presuntamente manchado, la historia del Barça. Y olvídate del Real Madrid, porque manda cojones que digas al Real Madrid que si nueve Copas de Europa le han regalado, que si no sé cuánto, olvídate. Y hacer un comunicado, por eso meto al Madrid. Porque el Madrid hoy ha hecho un comunicado. Ha hecho un comunicado, por supuesto. Y he dicho, como información, que desde el Barça, o el señor Laporta, esto le ha cabrao mucho. Punto. No te da más. Y tiene que venirse a las Copas de Europa, con esto. Ay, bueno, Fernando, tío, de verdad. Joder, Fernando, no. Joder, Jota. A ti te molesta de las Champions y a mí me molesta que el señor Tomás Roncero, José Luis Sánchez, o quien sea aquí, venga a quitar el sextete. O que nos quiera quitar cinco ligas. Y esto lo va a demostrar. Pues me fastidia lo mismo. Igual que a ti. Te entiendo que te fastidie porque a mí me fastidia un huevo, como has dicho tú. Y el sextete fue por obreo.